¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén llevando muy bien esto lo del coronavirus. Recuerden mantenerse en casa y no salir si es necesario. El día de hoy les traigo la review de la segunda parte del video de top 5. Le toca a los Digimons de tipo ataque. Recuerden que sigo revisando que no estén Digimons para fusión o que estén en el top de asistentes. Así que comencemos. En quinto lugar encontramos a Mugendramon, un Digimon con incremento de daño a los Digimons de skill de hasta un 70%. Reducción de daño a los Digimons de la parte trasera y tiene un efecto de 4 alas. Su desventaja es que necesita tener la genética a sexta fuerza para ganar parte de estos efectos mencionados. En cuarto lugar tenemos a Aldamon, uno de los Digimons más fácil de conseguir shards. Reduce la defensa a los enemigos y roba ataque y defensa cada vez que realiza ultimates. Desventaja, es un Digimon que necesita tener genéticas para ganar mejores efectos en sus ataques. En tercer lugar tenemos a Great Sagamon, efecto de transformación, lo cual le permite ser inmune a todo daño e efecto de control. Incremento de daño al realizar definitivas. Incremento de críticos. La desventaja de este Digimon es que el efecto de transformación reduce su ataque en un 30% y solo funciona una vez por batalla cuando se pierde una cierta cantidad de vida. En segundo lugar tenemos a Futmon, el efecto del balón a los aliados le permite compartir los efectos de la definitiva de Futmon. Puede bloquear la ganancia de furia a los enemigos. Después del cuarto turno incrementa su poder. Desventajas, es un Digimon difícil de farmear ya que se consiguió en un evento del mundial. Primer lugar, Cistermon Noir, incrementa el daño de la parte trasera de nuestros aliados. Después del cuarto turno, incrementa el robo de vida y el daño de la definitiva. Ataca al Digimon con menor cantidad de vida. Tiene un ataque combinado con Cistermon Blank. Desventajas, el Digimon requiere a Cistermon Blank para utilizar todos sus efectos. Espero les haya gustado este video, sé que fue más sencillo la explicación y más corta, ya que la cantidad de Digimon nuevos que tenemos es mínima a comparación con los de tipo skill. A desventaja de los otros, los antiguos necesitan recibir genética para ver sus habilidades mejoradas. Espero les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!